I will take a lot of photos. Subiremos al teleférico. Bajaremos a pie. Pasaremos entre las nubes. Iremos a la playa. Iremos a la montaña. Iremos de excursión en barco. Haremos piragüismo. Podremos hacer padlesurf. We will be able to go paddle surfing. Podrás comprar regalos. You will be able to buy presents. Será genial. It will be great. Será mejor. It will be better. Nos llevará. He will take us. Estoy a gusto. I am feeling at home. Buena idea. Good idea. De acuerdo. Okay. Qué pena. What a shame. Qué mal. What a nightmare. Qué triste. Qué triste. Qué triste. Qué triste. Qué triste. Qué triste.